Iniciamos con algo de los temas de Ecuador para todos ustedes, recuerda que manos y solitos al 402-208-8509 Iniciamos el tema que dice que le presentamos en este momento la buena música de Ecuador para todos ustedes La presencia de... Sonido, Dinastía Martínez, el villano del sabor Vamos a ver esa llama que dice Claro que sí, para iniciar el saludito para el amigo Javier y familia Andrade Bernabé, Dinastía Andrade Bernabé, Sonido Pesadilla Iniciamos a bailar la buena música ecuatoriana, como dice Iniciamos Vamos a bailar Los toros de Callan Bay Tema nuevo de Esconoveo Algo de los temas más estrenados Temas 2013 para todos ustedes Gracias a los publicistas allá en México Banda Show 24 Bailar de Come, como dice Sácala a bailar Saludos a todos los del barrio De Tlán en Chautla En Chautla Ajá Palamengo Piratas Que reportan La gente de Caracas no es de parte del Pirata Pero que sí Sonido Pesadilla Martínez El villano del sabor Amigos, si no lo conozco, se presenta así Y se reportan Chilango de Carole Cayua Sí, señor Señores y señoras Niños y niñas Iniciamos en este momento Muy buenos días Así se baila en Ecuador Claro que sí, amigo DJ Rosales Familia Rosales Van a la Lengua de Brasca Bienvenidos La gente de Marieta Tlisco A la Lengua de 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 ¡Gracias! 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 Así se baila en Ecuador ¡Venticuatro! Claro que si amigo DJ Rosales Familia Rosales Cabrol Angelalis, Nebraska Bienvenidos ¡Aquí de manera trisco! ¡Aquí de manera trisco! ¡Aquí de manera trisco! ¡Aquí de manera trisco!